Pues ya tenemos precisamente a Ricardo Valderas, periodista estelar, periodista estelar de la organización Poder y ya se encuentra con nosotros experto también en todos sus sistemas digitales, hackeos y otros demonios que luego hay en el mundo del ciberespacio. Y ya se encuentra con nosotros Ricardo, Ricardo Valderas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Ernesto, Alberto. Saludos al Auditorio de Rompediento. Qué gusto verlos de nuevo. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, bienvenido. Gracias, muy bien. Todo bien por acá. Pues Ricardo, vaya que si siguen saliendo muchas versiones de lo que es estos hackers que se presentan y que se han autodenominado la guacamaya. Y hay distintas versiones a lo largo de este fin de semana. Te vi en una entrevista también ahí con Luisa Cantú, dando algunos ángulos de lo que viene siendo esta red, que parece ser que ya hay un antecedente de ellos. Hay una historia atrás, también platicando con Alberto Escorcia, nos colocaba también algunos elementos de este grupo. Y Alberto Escorcia, en alguna entrevista que tuve con él este viernes pasado, perdón, este domingo, al día de ayer, pues colocaba varias preocupaciones con respecto de lo que se está filtrando ahí de los documentos que pues algunos medios y algunos periodistas ya hemos tenido acceso y vaya vaya que se genera muchísima preocupación. Otra cosa es la veracidad de esos documentos. ¿Cuál es tu valoración, Ricardo? Mi valoración es que es muy temprano para que podamos socializar toda la documentación. La documentación podría circundar entre los tres millones de documentos. Esto implica muchísimo tiempo de análisis, pero creo que todos los discursos se han centrado en el análisis del contenido de las filtraciones y no del análisis preventivo de ciberseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Justo cuando estaba hablando con Luisa Cantú, comentaba algunos aspectos técnicos que a mí me preocupaba que estuvieran, digamos, en la clear web o en internet regular que usan todas las personas. Lo que yo veo es que, bueno, en primera instancia se está generando un registro de todas las personas que se dedican al periodismo, que tienen acceso a esta documentación. A través de los blogs, cuando tú solicitas, bueno, tienes que verificar, tienes que verificar ante este grupo de hacktivistas que eres periodista. Y bueno, bien sabemos que no todas las personas saben encriptar su información. No todas las personas saben utilizar una VPN y esto ya comienza a ser complicado porque deja, digamos, una especie de lista de periodistas que tienen acceso a información de seguridad nacional o que se presenta como de seguridad nacional, en este caso de los correos de la Sedena. En segundo plano, al no haber un consorcio de periodistas gestionando el contenido de las mismas, bueno, las filtraciones serán lentas y muchas de ellas tendrán poco contenido. Porque, bueno, verificar esta cantidad de datos requiere de muchísimo tiempo. Y sobre todo, como bien lo comentas, Ernesto, la validación de estos datos. En un segundo plano, ahora mismo, al no tener un repositorio, y eso también ya lo había dicho en otros programas, en donde todas podamos tener acceso a la información que se nos presenta, no podemos estar seguras de que lo que te mandaron a ti, Ernesto, lo que me mandan a mí, es el mismo contenido. Entonces, ¿qué hace falta ahora desde donde yo lo veo? Bueno, en primera instancia, alguien que pueda hacer un análisis del contenido, verificando que no tengan alguna especie de virus. Esto es necesario porque, bueno, ahora mismo está esta información en todas las redacciones del país, o por lo menos en las más proactivas, y esto pone en riesgo no solo en los canales de televisión, por ejemplo, tienen acceso al espectro de radio y televisión, por lo que un virus de alta tecnología podría comprometer la infraestructura de telecomunicaciones. Al tratarse de información de tal tamaño, es decir, 6 terabytes, que incluso ya hay algunas versiones que hablan que son 10, lo que yo entiendo es que los 10 terabytes son el compilado de las filtraciones o los hackeos que organizó Guacamaya a toda la región, es decir, a toda América Latina. Entonces, hay un usuario en Twitter que compartió un hilo bastante interesante que dice que, bueno, no es solo el descargarlo, porque manejar 6 terabytes de información no es tan fácil como solo poner un pendrive o una USB y descargar los datos. Hay que sistematizarlos, hay que darles formatos, porque muchos están en AML, que es un formato ejecutable. Y bueno, previo a esto, se requiere hacer el pen testing o el análisis de virus dentro de la información y hacer un pen testing de 6 terabytes de información. Es un trabajo árduo. Posteriormente, requeriríamos de la colaboración entre otro consorcio de periodistas para generar un repositorio que ya nos garantice que esta información no está infectada o esta información no trae algún elemento de defensa. Recordemos que estamos hablando de información de la Secretaría de Defensa Nacional. A mí me parece alarmante que tal cantidad de datos se hayan liberado sin que los sistemas lo hayan detectado. Me refiero al movimiento de 6 terabytes de información. Sin embargo, el exploit que el grupo activista explica en el video tiene mucho sentido. La debilidad de los CAPS o de los CAVs que reportan en Microsoft es real. Y además tenemos ya el antecedente de otro hackeo ocurrido en junio. Entonces, el escenario es este. Falta infraestructura para procesar los datos. Y ahora mismo no hay ningún consorcio o equipo de periodistas que estén trabajando en esto, salvo por las redacciones independientes que ya tienen acceso a la información. Falta que se socialice. Es decir, que tal y como se hizo con el trabajo de Julian Assange, no solo el consorcio lo comience a trabajar, sino que se publique, se haga de manera abierta y que sea de libre acceso para que la ciudadanía pueda también hacer consulta de esta documentación y que se verifique el contenido de la misma. Lo que yo decía también en el programa pasado y que me parece muy relevante es que esta información, al no estar segmentada, es decir, por eje temático, al no estar interpretada, bien podría tratarse de un archivo sobrealimentado el que esté generando todo este peso. Otra debilidad técnica que yo identifico es, se comparte por mega, es decir, esto no es deep web. Podríamos hablar de que esta información se puede compartir por un onion share, que las direcciones onion son las que corresponden a la tecnología Tor, que es la que utilizamos nosotras en México Leaks para evitar intermediarios en el tránsito de la información. Entonces, esto también pone en riesgo el contenido, porque si hay un shark, bueno, si hay un gobierno espía y que, bueno, ahora mismo estamos viendo revelaciones de que sí lo hubo, cualquier persona que esté interfiriendo en las telecomunicaciones puede darse cuenta del tipo de cantidad de información que manejas y sobre todo la calidad. Entonces, ahora mismo no es un tema en contra del hacktivismo, como se pudiera leer de manera sencilla. No es así, la invitación es a la alfabetización tecnológica y al buen uso de los datos. Se agradece totalmente siempre la transparencia radical o el acceso a la verdad, que es lo que se debate con el caso de Julian Assange, por ejemplo. Sin embargo, técnicamente hablando, requerimos todavía de muchos elementos para poder tanto procesar la información y otro muchísimo tiempo más para empezar con los proyectos periodísticos que puedan surgir de esto. Ahora es muy temprano para todo, Ernesto. Yo tengo varias preguntas, Ricardo. Una, si pudieras explicarnos brevemente, ¿quién es este grupo guacamaya? ¿De dónde viene? ¿Ha hackeado a otros gobiernos, a otros ejércitos? ¿Cuál sería como la línea que plantea esta organización? Porque dentro del debate político que ha surgido, pues no faltó quienes han dicho que se trata de un tema de debate politiquero, una agresión hacia el presidente López Obrador y la 4T. Se cuestiona que se haya beneficiado, en principio, a Latinus y a Loret de Mola. En fin, se le ven como propósitos como más electorales de la política interna de México que algo mayor. Por eso sería importante saber quiénes son este grupo guacamaya y me surge la duda de si esta cuenta en Twitter que se dice que son los representantes de este grupo, ¿realmente esta cuenta se le puede atribuir al grupo a los hackers? Porque me da un mensaje muy clarísimo ahí de decir, AMLO renuncia ya y es cuando dices, a ver. No, 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 Alberto. Esta cuenta fue construida a inicios de año, justo previo al contacto que tiene Loret de Mola con el grupo de hacktivistas y bueno, a grandes rasgos, el grupo de hacktivistas guacamaya o guacamaya roja, como se hicieron llamar en un inicio, son un colectivo feminista y ambientalista de hackers que tenían como objetivo liberar documentación de Centroamérica respecto al extractivismo. Así surge la idea o por lo menos políticamente así se presentan. Efectivamente hay algunas coincidencias respecto a dónde operan, operan en Chile o, por ejemplo, operan en Colombia, operan en México, es decir, sí que hay una concentración en lo que denominamos los gobiernos de izquierda, sin embargo, recordemos que la lógica hacker no es la lógica política, es decir, ellos verán vulnerabilidades en los sistemas y los aprovecharán, tal cual ocurrió, por ejemplo, con Julian Assange, encuentra una vulnerabilidad o Snowden que saca la información en un disco de Britney Spears. Bueno, no es que él escuche Britney Spears o él no es que él quiera atacar al gobierno de Estados Unidos, específicamente demócratas o republicanos. Lo que se quiere tener acceso acá es el acceso a la verdad, porque hay mucha documentación de suma relevancia para la toma de decisiones públicas, que no se comunica con la ciudadanía. Este es el principio del leaking. Y recordemos también que todos los gobiernos de izquierda o de derecha han implementado medidas para fomentar el trabajo con las personas alertadoras o whistleblowers, como las llamamos en México Leaks. Entonces, partiendo de esto, de alejar el discurso político del discurso activista, bueno, yo creo que sí que hace falta más conocimiento sobre el grupo. Hay una entrevista que hace Forbidden Histories a finales del año pasado, que recordemos que Forbidden Histories son esta asociación que ayuda a revista Proceso a revelar los casos de violencia contra la prensa en México. Es un trabajo súper profesional en donde una persona que se dedica al periodismo se entrevista con uno de los miembros de Guacamaya. Y ahí pueden encontrar ustedes como la narrativa de por qué surgen, cómo trabajan, cuáles son sus políticas. Yo lo que digo es que tienen actualmente algunos déficit técnicos para presentar la información, pero eso no los vuelve automáticamente agentes de la CIA, ¿no? Evidentemente habrá que ver cómo continúa el trabajo de Guacamaya operando en la región. Sin embargo, hay que hacer un énfasis en que Loret de Mola, ellos no se acercaron a Loret de Mola. Loret de Mola se acerca a ellos y ellos hacen su trabajo de hackers, que es la de liberar la información. Yo creo que justo al no haber un consorcio de periodistas detrás de esto, no se puede hablar de la discriminación de quienes pueden colaborar o quienes no pueden colaborar con estas filtraciones. Y esta es otra de las fallas que podríamos detectar en cómo se comunica esta información. Sin embargo, tampoco podemos asegurar que se trata de golpeteo político. ¿Por qué? Porque ya le han dado acceso, bueno, en poder ya tenemos acceso a la filtración, tiene Aristegui Noticias, acceso a la información, la octava TV ya tiene acceso a esta información. Es decir, no hay un proceso de discriminación. Lo que hay, hay un listado de periodistas y eso no es menor. De hecho, es una de las observaciones que yo he estado haciendo. Nada me garantiza a mí que ese log que me están ofreciendo para hacer las descargas no sea un código único. Y entonces, si todos tenemos el mismo código, no hay riesgo porque no se va a saber desde dónde se está descargando la información. Pero si los son únicos, entonces se está generando un registro de periodistas que tienen acceso a esta información. Y recordemos que esto es peligroso porque, por ejemplo, ya salió Monreal a decir que es un delito contra el Estado cuando de lo único que se está hablando es del acceso a la información. El acceso a la información no puede ser un delito. Este personaje está mal informado. Sin embargo, y además va en contra de las políticas federales de Andrés Manuel de la hipertransparencia, ¿no? El mismo presidente reconoce la verosidad de cierta parte de la documentación. Y entonces, bueno, está esta lucha política, pero definitivamente que se puede interpretar como un atentado en contra de la nación. Si no fuera el caso, no existiría a Assange como bandera. Es decir, sí se puede perseguir a las personas que tienen acceso a esta documentación. Y ahora mismo no sabemos qué se está haciendo con el registro de LOX. Bueno, eso por la parte de la historia de Guacamaya. Lo otro, lo político, pues yo creo que puedo coincidir en que por el momento solo tenemos información de gobiernos que pertenecen de izquierda. Pero, bueno, los grupos que operan en ciertas regiones también no es que tan fácilmente puedan tener acceso a otros sistemas. Entonces, lo que hace falta es que Guacamaya se comunique con otros grupos de hackers o de hacktivistas para que generen justo de lo que se está hablando. Un repositorio de datos, de filtraciones, de información de seguridad nacional de todas las Américas que pueda hacer competencia a los cables de Wikileaks, por ejemplo. Cuando se liberan los cables de Wikileaks, se genera también el torrente o de descarga. Sin embargo, el equipo de Julian Assange, a diferencia de este grupo, sí que pone a un grupo de periodistas a hacer discriminación del contenido, que se pueden ir a errores. Por supuesto, los errores son humanos. Sin embargo, por lo menos hay una sistematización para que uno como periodista pueda continuar con el proceso de verificación de datos. En donde a mí me gustaría quedarme es no descarguen los datos si no tienen el conocimiento técnico mínimo. Trabajen en equipo. Es decir, si ya descargaron los datos, ya pusieron en riesgo su sistema. Bueno, trabajen en equipo por lo menos para que puedan llegar lo más rápido posible a las mejores conclusiones. Y bueno, para el equipo de hacktivistas de Guacamaya es nada más colectivicen la información. El trabajo está muy bien hecho. Hay que gestionar estos millones de documentos. Sin embargo, no es una tarea imposible de hacer. Yo creo que estaremos viendo las verdaderas implicaciones de esta filtración hasta finales de año, Alberto. Ya, pues Ricardo Valderas, hay muchísimo que hablar al respecto. Ya te estaremos molestando. De hecho, habrá que hacer una mesa especial sobre el tema. A lo mejor también el poder juntarnos con Alberto Escorcia. También con los de SocialTIC. Y creo que valdría la pena hacer una mesa interesante. Ahí nos ponemos en contacto más tardecito para ver si podemos armar algo sobre esto que creo que arrojaría muchas luces para la población. Así que, Ricardo, pues muchísimas gracias. Y ahí seguimos al habla. Alberto, Ernesto, muchas gracias a ustedes. Saludos al auditorio de Rompeviento TV y con mucho gusto nos sentamos a platicar qué podemos hacer con estos documentos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Ricardo. Gracias. Gracias. Gracias.